Soy Julián Morales Beja, el senor mítico guayaquileño, orgullosamente cotidiano, y quiero compartir con ustedes mi homenaje. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalines y ríos, de paisa y de real. Nací en ella y en el cielo y por ella, aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquile, madera de guerrero, bien franco, bien valiente, jamás siempre es mejor. Guayaquileño, de la tierra, palmeras, de la cinturón, de suelo, de pérdida y sueldo. Guayaquileño, no hay nadie que iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie que iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. ¡Venga la palmeras! En mi tierra hay mujeres, hay lindas y serenas, hay rubias, hay morelas, y todas son canciones. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque esto que ella encierra es otra del color. ¡Venga la palmeras! ¡Venga la palmeras! ¡Venga la palmeras! ¡Venga la palmeras! Todo de coraje lo digo en mi canción